La mañana se mostraba soleada en el barrio San Miguel número 1 de la ciudad de Comayagua. A José Funes se le había notificado que la caravana Magui se desplazaba hacia su casa desde Tegucigalpa para hacer la entrega de un premio. José y el resto de su familia estaban atentos de la llegada sin saber hasta ese momento que se convertiría en el segundo ganador de un salario mensual de 10.000 lempiras por un año. De la tan esperada campaña, Magui te resuelve. El equipo llegó y fue recibido con entusiasmo por José y su familia. Inmediatamente se le dio la gran sorpresa. Magui te resuelve. Recuerda, aún puedes seguir participando. Tú puedes ser otro de los felices ganadores de un salario mensual de 10.000 lempiras por un año. Además, hay cientos de recargas telefónicas y muchos bonos de 1.000 lempiras. Participa porque Magui te resuelve.